Tengo que decirles, con lágrimas en los ojos, que me embarga la emoción. Cada vez somos más los que nos contagiamos de este conocimiento. Todo el mundo nos quiere ver, todo el mundo nos da like, nos da share, nos da mil vistas. Somos la primera fuente de información del país, ¿qué digo del país? De la región, de China. Y en China nos entienden, en China también nos entienden, los chinos son inteligentísimos. Esto es conocimiento inútil, gracias. ¡Wow, wow, qué pretty, qué pretty! Una pregunta, para los adictos de los videojuegos, para los amigos del Gamitsu, ¿sabían cuál iba a ser originalmente la profesión de Mario Bros.? ¿Saben que son plomeros, no? Bueno, pero antes iban a ser otra cosa, antes de que decidieran que eran plomeros. Se los digo al final del programa. ¿Sabían que la lana de la oveja nunca deja de crecer? Qué linda la ovejita, siempre da lana. Hay un pueblo en Polinesia que se llama Mangalano. Mangalano. Supuestamente es el pueblo más sexualmente activo del mundo. En este pueblo, las parejas de 18 años en adelante, tienen un promedio de tres relaciones sexuales por noche. Todas las noches, tres veces. ¿En el interior también? Tres polvos al día, desde los 18 años hasta los 30. Y entonces después que cumples 30 años, el promedio baja a solo 14 veces por semana. Pero sí, a solo dos veces por día. Sí, ya después ya no les funciona, ¿no entiendes? Sabía que los antiguos griegos creían que los pelirrojos se convertían en vampiros después de la muerte. Un dato científicamente comprobado. Si una hormiga fuera del tamaño de un hombre, fuera más rápido que un Lamborghini. Bueno, ahora les tengo una noticia de un caso de la vida real. Una pareja en Estados Unidos demandó a la cadena de hoteles Holiday Inn por 10 mil millones de dólares. Ay no, por 10 mil dólares nada más. Disculpen, es que a veces me emociono. Por 10 mil dólares. Porque supuestamente quedaron traumatizados de por vida. Porque pasaron su noche de bodas en la habitación del Holiday Inn y estando en pleno acto, entró un empleado del hotel y los agarró. Y entonces se los traumatizó y demandaron al hotel por 10 mil dólares. O sea, no entendí. Vamos a hacer algo de comportamiento animal. Sabían que en la manada de los hipopótamos siempre hay un macho dominante. Entonces, debajo del agua, cuando los otros hipopótamos quieren saludar al jefe, al hipopótamo, al gran jefe hipopótamo, lo que hacen es que le dan el trasero y le tiran excremento. Y así lo saludan. Cuando una rana come algo venenoso, lo vomita. Pero cuando vomita, vomita todo el estómago. O sea, le sale todo el estómago. Plap, pap. Y con la pata derecha. Lo que no entendí es cómo le sale el estómago otra vez. Dice que no le sale otro estómago. Vive sin estómago por el resto de sus días. Lo vomita. Con la pata derecha lo limpia. Y después, se lo traga otra vez. Bien práctico. Vamos a cerrar el programa de hoy hablando de la silla eléctrica. ¿Sabían que la silla eléctrica la inventó un dentista? La historia que les voy a contar no es la historia de la silla eléctrica. Es una historia que tiene que ver con la silla eléctrica. La única parte histórica de la silla eléctrica ya se las dije. Ahora les voy a contar una historia loca sobre la silla eléctrica. La primera ejecución que se hizo con una silla eléctrica fue en agosto de 1890. Un prisionero fue ejecutado en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, el emperador Menelik II de Abyssinia, que hoy en día es Etiopía, le encantó la idea. ¡Guau, qué pretty! Matan a la gente en una silla. Y mandó a pedir tres. En Estados Unidos le mandaron las tres sillas eléctricas. Cuando llegó allá, el emperador se dio cuenta que para usar la silla eléctrica se hacía falta... ¿Hacía falta? Electricidad. Y en Abyssinia no había electricidad. Entonces, decidió utilizarla como trono. Ajá. En Alemania, hacer shh, shh, no significa cállese, significa apúrese. Shhh, shh, Sebastián. Shhh. Shhh. Has tu bactis next in bactan. Es que no la entendía. ¿Qué significa apúrese? La gallina es el, ¿cómo se dice? Pariente. Pariente. La gallina es el pariente más cercano que todavía vive del tiranosaurio recto. Las manzanas frescas flotan porque el 25% de su volumen es aire. Ah, wow. Se iluminó. Le subió fiebre y todo en eso. Acabamos de aumentar como 3000 views a este programa solo con ese dato tan bueno. Se iluminó la jefa. La profesión original de Mario Bros. ¿Sabes que Mario Bros es plomero, no? Sí. Pero antes iba a ser otra profesión y después cambiaron. Se pareció. ¿Se pareció a minero? Él no es minero, él es espontanero. No, no iba a ser minero. Iba a ser... Carpintero. ¡Carpintero! ¡Venga! Por favor, pase adelante. Se ganó a Sebastián. Lléveselo. Lléveselo, lléveselo. No hay mejor premio. No, no hay mejor premio. No hay mejor premio. Sebastián es el único premio que tenemos. Chao.